... ...como alcalde y lamentamos en la ciudad de Antequera la pérdida de un antequerano ejemplar. La pérdida, el fallecimiento de don Joaquín Jiménez Hidalgo. Alcalde que fue de la ciudad de Antequera, presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Senador del Reino de España y también parlamentario del Parlamento Constituyente de la Junta de Andalucía. Saludos, buenas tardes. Antequera se ha despertado con esa triste noticia, el fallecimiento de Joaquín Jiménez Hidalgo. No solo fue alcalde de Antequera, fue también un político muy relevante en una etapa fundamental para la historia de nuestro país, la transición. Por todo ello, el ayuntamiento ha decretado hoy día de luto oficial. Ha suspendido todos los actos oficiales previstos para este jueves, entre ellos también la inauguración del alumbrado. Quieren dedicar el día a rendir un homenaje a su memoria. Por eso se va a instalar una capilla ardiente en el salón de pleno del ayuntamiento de la ciudad. Repasamos estas otras noticias y comenzamos. La Policía Nacional de Málaga mantiene abierta una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un camión que estaba en una gasolinera en Antequera. Y la ciudad suma siete meses de descenso consecutivo en los datos del desempleo. En total, 56 personas menos durante el mes de noviembre, que hace que haya en la ciudad 3.409 desempleados actualmente. Es una cifra muy similar a la que teníamos en la era prepandemia. Y actualizamos ya también los datos del COVID-19 en el área sanitaria, que ha registrado un considerable repunte en las últimas 24 horas. Trece nuevos positivos que suman nuestro distrito y que elevan la tasa a 10 puntos en tan solo un día. Estamos cerca de los 60 de incidencia. Y una actualización importante. Desde el área sanitaria anuncian que ya pueden pedir cita para vacunarse con la tercera dosis las personas mayores de 60 años. El árbol de la ilusión llega al grupo Antequera Motor para acercar la magia de la Navidad a los más pequeños. Más de 100 regalos repartirá esta empresa antequerana entre los niños y niñas de la ciudad durante estas Navidades, con motivo de la inauguración de sus remodeladas instalaciones. Y les hablamos de una nueva actividad deportiva de cara a esta Navidad. Se va a celebrar una competición de natación prevista para el 11 de diciembre en la piscina municipal cubierta de Antequera. Las inscripciones son gratuitas. Saludos, buenas tardes. Antequera se ha despertado hoy con la triste noticia del fallecimiento de Joaquín Jiménez Hidalgo, el que fuera alcalde de la ciudad durante dos años, entre 1975 al 77. Además de otros importantes cargos de relevancia a nivel político. Tuvo un papel fundamental en la España de la transición. Por eso se ha decretado día de luto oficial en nuestra ciudad. Joaquín Jiménez Hidalgo fue alcalde de Antequera en los años 70, desde 1975 a 1977. Con su partido político Alianza Popular sucedía en el cargo a Francisco Ruiz Rojas, cargo que dejó dos años después para presidir la Diputación Provincial de Málaga, además de ser parlamentario andaluz y senador. Una figura reconocida de la sociedad antequerana para el que el actual alcalde Manolo Barón ha querido tener estas palabras. Lamento como alcalde y lamentamos en la ciudad de Antequera la pérdida de un antequerano ejemplar. La pérdida, el fallecimiento de don Joaquín Jiménez Hidalgo. Alcalde que fue de la ciudad de Antequera, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, senador del Reino de España y también parlamentario del Parlamento Constituyente de la Junta de Andalucía. Lamentar la muerte de un gran hombre, de un gran político, de un político honrado, y un político que jugó un papel fundamental en la transición política de los años 70, 75, 76, 77 hasta los primeros años 80, de aquella incipiente democracia en la que España nacía a la libertad. En su memoria, la ciudad vivirá hoy día de luto oficial. Las banderas ondearán a media acta y además la capilla ardiente se instalará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para que puedan pasar a mostrar sus condolencias todos los antequeranos. Y esa última hora ha propiciado que todo lo que estaba previsto para esta tarde, en la que se iba a inaugurar la Navidad antequerana con el encendido del alumbrado, se suspenda. Todos esos actos pasan al sábado, con una gran variedad de actividades que amenizarán todas las fiestas a grandes y pequeños y que les detallamos a continuación. Los acontecimientos de última hora han obligado a posponer todos los actos que estaban previstos para hoy con motivo del encendido de las luces de Navidad. Unos actos que pasan al sábado, las exposiciones se inaugurarán en horario de mañana y el alumbrado por la tarde. Y es que serán más de 600.000 luces les las que iluminarán la Navidad de Antequera, unas navidades que estarán amenizadas también por una gran variedad de actividades. Exposiciones, teatros, conciertos, talleres, atracciones y una gran pista de hielo que convertirá al Paseo Real en el protagonista de estas fiestas. Santa María albergará de nuevo una gran exposición en esta ocasión sobre cine fantástico y superhéroes que hará las delicias de los más pequeños. El ayuntamiento también volverá a acoger una exposición de plastistoria, esta vez sobre el deporte. No faltará tampoco el tradicional Belén municipal, además del que monta la Asociación de Belenistas Noche de Paz y que se podrá ver en el Centro Cultural Santa Clara. Además, este año volverá también el Belén viviente al patio del Ayuntamiento de la mano de Antequera Teatro. Y para potenciar las compras en el comercio local, Ayuntamiento y Asia ponen en marcha desde el día 9 una nueva tanda de bonos consumo. En definitiva, alternativas para todos en estas fiestas y todo ello se lo contaremos en directo el próximo sábado para que no se pierdan ni un instante del inicio de la Navidad de Antequera. Nos veremos por tanto este sábado para comenzar juntos la Navidad como estaba previsto. Estaremos en directo en ese encendido del alumbrado. Y seguimos contándoles otro suceso que la Policía Nacional de Málaga mantiene abierta una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un camión que estaba en una gasolinera en Antequera. Concretamente, el cadáver apareció en el interior de una cabina de un camión que estaba en la estación de servicio del cortijo Robledo de la AP46. Fuentes policiales indican que el cuerpo presenta síntomas de haber sufrido una muerte violenta, aunque las primeras pesquisas apuntan a que no ha habido implicación de terceras personas. Y nos vamos hasta una última hora, aunque mañana le daremos todos los detalles. Contarles que hace solo unos minutos que la familia Gómez Serrano ha celebrado la segunda edición de los premios Juan Manuel Gómez Serrano, con los que quieren reconocer la labor y entregar entrega de los profesionales que cuidan la seguridad y protección ciudadana en Antequera. Este año los premiados han sido en la Policía Nacional Santiago Fernández Parada, en la Policía Municipal Sergio Martín Luque y el miembro de Protección Civil Joaquín Ruiz Luque. Felicidades a todo ello y mañana daremos todos los detalles de ese emotivo acto de entrega. Y Antequera suma siete meses de descenso consecutivo en los datos del desempleo. En total 56 personas menos durante el mes de noviembre que hace que haya en la ciudad 3.409 desempleados actualmente. Es una cifra muy similar a la que tenía Antequera en la era de prepandemia. En noviembre en Antequera se han realizado 3.575 contratos, prácticamente igual que el mes anterior. Se mantiene el volumen con ligeros aumentos en el sector agrícola y de la construcción que absorben la caída de los contratos en el sector de servicios. El peor dato es el aumento del desempleo femenino con respecto al masculino, como consecuencia de los cambios de tendencia en la contratación de este mes. Es este precisamente el factor que más han destacado desde los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Antequera. Y es que ha aumentado el desempleo entre las mujeres 41, pero queda compensado con el descenso entre los hombres con 97 nuevos empleos. Esto es lo que ha dicho el alcalde sobre los datos del paro. Enero del 2020, cuando todavía ni teníamos conciencia ni sabíamos que venía una pandemia, había 3.443 parados menos. Por tanto, ahora tenemos, en Antequera tenemos a fecha noviembre de 2021, menos personas paradas que antes de la pandemia. Seguro que es una magnífica cifra y una cifra que nos da alas para la ilusión. 785 personas menos paradas en la serie anual. Por tanto, una cifra imponente. Ha subido el paro en diversas zonas, en España ha bajado un poco, en Málaga ha subido, en la provincia de Málaga. Sin embargo, Antequera se mantiene por séptimo mes consecutivo, por séptimo mes consecutivo, con cifras menores mes a mes de paro en nuestras listas de desempleo. Sin duda que es una cifra que responde a la labor y a la buena gestión económica de las empresas, de los empresarios, de los autónomos, de los emprendedores, de los inversores, empresas que vienen de fuera, empresas que amplían plantillas en nuestra ciudad, empresas que definitivamente apuestan, apuestan por esos nuevos proyectos tan ilusionantes que está capitaneando y liberando Antequera en este último año. Por cierto, que los trabajadores de Unicaja mantienen la huelga este jueves tras no haber conseguido alcanzar el preacuerdo sobre el ERE que el banco plantea para 1.500 empleados. Los sindicatos y la entidad se reunieron este miércoles para tratar de llegar a un principio de acuerdo que permitiese desconvocar la huelga de trabajadores. Sin embargo, Unicaja presentó una propuesta que no cumplía con los requisitos mínimos para los sindicatos. Estos piden que las salidas de trabajadores fueran voluntarias a partir de los 53 años, con un 71% del salario bruto y abono del Convenio Especial a la Seguridad Social revalorizable, entre otras medidas a las que no han llegado a un acuerdo. Y hablamos ahora del mundo de la empresa. La antequerana The Cop, que el pasado año alcanzó los 473 millones de euros en exportaciones, algo más del 52% del total de sus ventas, ha recibido el premio a la trayectoria internacional en la modalidad de empresa, en la decimoquinta edición de los premios a las que organiza la agencia Extenda de la Junta de Andalucía. El consejero de la Presidencia, Elias Bendodo, fue el encargado de entregar este premio en Sevilla a Antonio Luque, presidente del grupo antequerano The Cop. Bendodo reiteró las iniciativas que está tomando la Administración regional para dar un impulso a la empresa andaluza. Cada paso que damos desde el Gobierno de Andalucía, cada norma que aprobamos está orientada a facilitar la actividad empresarial. Lo hemos hecho con la aprobación de la nueva ley del suelo y lo vamos a hacer también con el tercer decreto de simplificación administrativa que vamos a aprobar en los próximos días. Queremos y necesitamos que la iniciativa privada se comprometa con el futuro de Andalucía y nosotros nos comprometemos a crear un ecosistema atractivo que facilite las condiciones para mejorar la actividad empresarial en nuestra tierra. Por cierto, que hoy se cumplen tres años de legislatura para el Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía. Y al 2 de diciembre de 2019, los resultados de la autonómica produjeron un cambio histórico en el panorama político andaluz. Tras casi 40 años de socialismo, el que Ben Juanma Moreno asumió el mando con el apoyo de Ciudadanos. Al Partido Popular le resta un año más de legislatura antes de las elecciones, aunque parece, como ya le hemos contado, que se va a producir un adelanto no tanto estratégico, sino técnico. Moreno ha declarado en los últimos días que espera que los comicios regionales se lleven a cabo en junio u octubre. U octubre del próximo año. Y cambiamos de asunto. El árbol de la ilusión llega al Grupo Antequera Motor para acercar la magia de la Navidad a los más pequeños. Más de 100 regalos repartirá esta empresa antequerana entre los niños y niñas de la ciudad durante estas Navidades. Todo con motivo de la inauguración de sus remodeladas instalaciones. Grupo Antequera Motor quiere celebrar la Navidad contigo y con todas las familias que pasen por sus nuevas instalaciones a partir del 9 de diciembre. Para ello ha plantado el árbol de la ilusión, que repartirá más de 100 regalos entre los más pequeños de la ciudad. El Grupo Antequera Motor, que es el concesionario Renault, Dacia y Nissan para Tequera y su comarca, quería recuperar la ilusión de los niños. Por eso hemos montado este árbol, que estamos ya terminando, lleno de regalos, de más de 100 regalos para que los niños puedan venir a visitarnos a partir del día 9 de diciembre. Invitamos a todos los antequeranos a que vengan a ver nuestro árbol de la ilusión. Niños menores de 12 años se van a llevar un regalo seguro participando con nuestra ruleta de la fortuna y ellos van a poder elegir, según lo que les toque, un regalo del árbol de más de 100 regalos. Una iniciativa que surge con el objetivo de recuperar la ilusión de estos días tras las últimas Navidades y celebrar también así la reforma de las instalaciones del concesionario. Y además les enseñaremos nuestras instalaciones recién remodeladas que acaban de terminar, con nuevas fachadas y más metros cuadrados para atender mejor al personal. El árbol de la ilusión estará abierto para todas las familias de Antequere y comarca a partir del 9 de diciembre en horario comercial, porque la Navidad es mejor si se vive desde los ojos de un niño. Vení, vení, conoce el árbol de la ilusión. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y actualizamos ya los datos del COVID en nuestra área sanitaria, que ha registrado un considerable repunte en las últimas 24 horas. Son 13 los nuevos positivos que suma nuestro distrito y que hacen elevar la tasa hasta 10 puntos. Se sitúa ya en casi 60 de incidencia. Antequere es la localidad de la comarca que más contagios registra. Seis nuevos positivos que elevan la tasa a los 65,3, 12 puntos más que en el día de ayer. El resto de positivos se reparten entre los cuatro de Mollina, con una situación que empieza a preocupar. Tiene ya una incidencia de 322, mientras Campillo, Salgaidas y Cuevas de San Marcos suman un nuevo contagio cada una. Por ahora, aunque los contagios aumentan en la provincia de Málaga, conseguimos esquivar las restricciones de aforo y horarios que establece Salud, ya que continúa toda la provincia en nivel cero de alerta. Así lo ha decidido el Comité de Expertos tras mantener una nueva reunión especificando que habrá un seguimiento continuo de la situación y que todo puede cambiar. También continúan en nivel cero, al menos una semana más, el resto de las provincias andaluzas. Y hoy hacemos una actualización muy importante que nos ha llegado desde el Área Sanitaria Norte de Málaga. Ya pueden pedir cita también las personas de 60 años hasta 69 para ponerse la tercera vacuna contra la COVID-19. Repetimos, en este caso deben sacar cita. Lo pueden hacer a través de los canales habituales de Salud Responde, vía telefónica o en nuestro centro de salud. Lo único que deben tener en cuenta es el plazo transcurrido desde la segunda dosis, al menos seis meses desde que se recibió la segunda en caso de Pfizer o Moderna y tres meses de diferencia para AstraZeneca. Recuerden que si es mayor de 70 años o si es mayor de 12 años y aún no se ha vacunado, pueden acudir, en este caso sí, a los puntos sin cita previa habilitados en las zonas básicas de salud de nuestra área sanitaria. El sector hostelero y de ocio nocturno en Málaga piden implementar el pasaporte COVID para evitar nuevas restricciones que supondría un retroceso para sus negocios. Bares, restaurantes y discotecas están preocupados por la evolución de la pandemia y piden seguir el modelo que han impulsado en otros países europeos como Francia. Andalucía pedirá al Tribunal Superior de Justicia el aval jurídico necesario para que el pasaporte COVID se pueda exigir para acceder a locales de ocio nocturno y de restauración. La preocupación por el avance de contagios pesa, sobre todo en el sector hostelero, que ya adelantó que antes de volver a restricciones en plena campaña navideña, está dispuesta a negociar esta medida y que se ponga en marcha cuanto antes. Creemos que poner medidas preventivas antes es mucho mejor. Medidas preventivas, obviamente, como el pasaporte COVID. Estamos hablando de que en muchas comunidades ya se está imponiendo ese pasaporte COVID y además está resultando de que está subiendo el volumen de vacunación de esa población. Si no tienes el certificado COVID no puedes entrar prácticamente en ningún lugar. Y eso lo que vamos a conseguir además es fomentar que la población que se está resistiendo a vacunarse se vacune y con eso aumente la seguridad de todos. Los portavoces del sector también han pedido a las administraciones prudencia y responsabilidad a la hora de lanzar informaciones sobre nuevas cepas, ya que pueden crear incertidumbre y, a consecuencia, cancelaciones de reservas. El área de deportes continúa trabajando en el diseño de un calendario de actividades deportivas también de cara a esta Navidad. Esta semana se ha presentado un clínico de fútbol y a este se le suma ahora una competición de natación prevista para el 11 de diciembre en la piscina cubierta municipal. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar de forma presencial en las instalaciones de la piscina hasta el próximo martes, 7 de diciembre. Esta prueba, que se va a desarrollar únicamente con el estilo de nado Croll, ha sido consultada previamente a los usuarios de la escuela municipal y ha tenido muy buena aceptación. Nos ofrecen más detalles el concejal de Deportes y Salvador Parra. Esta competición está dirigida a todos los públicos, desde los más chiquititos y desde las más chiquititas hasta los mayores. La piscina comenzará a las 11 de la mañana y terminará aproximadamente sobre las 2. Son las inscripciones gratuitas porque lo que pretendemos, como siempre, es que haya muchos niños y muchas niñas haciendo deporte y, en este caso, muchos niños y muchas niñas participando en esta competición. Serán tres franjas horarias para que, con el tema de COVID y demás, tengamos todo separado y no haya gran afluencia de personal dentro de la piscina y se dividirán en diferentes categorías. Sobre todo, los más pequeños irán de dos años en dos años. Desde los 8, 7, 8 añitos serán los primeros grupos. Y después habrá otra categoría open para los adultos, que se disputará a última hora. Los adultos disputarán también diferentes tipos de pruebas. Los más pequeños también disputarán pruebas un poquito más cortas y los adultos unas pruebas un poco más largas y más variadas. Y nada, pues animar mucho desde aquí a cualquier persona que quiera animarse a practicar la natación, a introducirse o a perfeccionar que se una a nosotros, tanto en el club como en la escuela. Y el club baloncesto Torcal sigue trabajando en crecer como club y en ir sacando adelante los diferentes equipos con los que cuenta en su estructura. Esta temporada 2021-2022 cuenta de nuevo con un conjunto senior que trata de asentarse en la liga LBA creada por club de la zona norte de la comarca de Antequera y que cuenta con la ayuda de la Federación Malagueña, que aporta los árbitros en los partidos. El senior de la entidad antequerana ya estuvo en esta competición antes de la llegada de la pandemia y ahora vuelve a ella con la intención de dar próximamente un salto e inscribirse a nivel provincial. Y el Antequera Club de Fútbol asumió al inicio de esta campaña el reto de profesionalizar todos los estamentos del club para competir con garantía en segunda red. Por el momento, el equipo dirigido por Nacho Pérez a nivel deportivo está consiguiendo buenos resultados que le han posicionado en la zona media de la clasificación con 19 puntos en 13 jornadas. Este pasado lunes, en nuestro programa Antequera Suda, pasó el preparador físico Juan Jesús Adalid para comentar la gran labor que están realizando apoyándose en la tecnología para medir y controlar el rendimiento de los jugadores. Digamos, el preparador físico, la función que tiene o una de las funciones que tiene dentro de un cuerpo técnico es plantear los escenarios competitivos, que se suele decir, los escenarios a la hora de los diferentes contextos. El míster es el que pone el condicionante táctico que quiere trabajar y a partir de ahí, pues lo que es, el número de jugadores, espacios, qué días de la semana nos conviene mejor hacerlo para intentar llegar al partido bien. Pues bueno, ahí digamos entra un poco nuestra función de planificar un poco la semana. En ese vídeo que vemos ahí, por ejemplo, os lo mandé porque es muy interesante, vemos en el mapa cómo se ven las flechas de los sprints. Y aunque no fue en ese partido, porque los datos son de Luismi en el partido contra Lepe, ese sprint, por ejemplo, lo pegan en el minuto 94 con 0-2 con el Mérida y para que veáis cómo el jugador tiene que adaptarse a ese entorno. Ese escenario competitivo quizá sea el más exigente, por el minuto que es de partido, vas perdiendo, tienes que replegar en el minuto 94 un sprint de 70 metros y tienes que estar preparado. De hecho, alcanza los 33,6 en ese caso, ese partido lo alcanzó y si tu musculatura no está preparada para correr a 33,6 kilómetros por hora, lo más normal que ocurra una lesión. Entonces es lo que intentamos. Este viernes los cielos estarán despejados, aunque los termómetros registrarán un ligero descenso, sobre todo al caer la noche. En este sentido, en Antequera, oscilarán entre los 13 grados de máxima y uno de mínima. En la comarca, Cuevas Bajas anotará la más alta, con 14, y la mínima más baja se quedará en Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina, con 0 grados. Para este fin de semana, que será algo más extenso debido al puente de la Constitución y la Inmaculada, no se espera riesgo de precipitaciones hasta el miércoles, que se prevé la llegada de una nueva borrasca en nuestra comarca. Ellos cuidan de nuestra seguridad, por eso han sido hoy reconocidos con esos premios Gómez Serrano. Desde aquí, felicitaciones a esos tres galardonados en el día de hoy. Mañana les daremos toda la información sobre este acto que se ha realizado hace solo unos minutos en las instalaciones de Gómez Serrano, en el centro de Antequera. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos con más información. Sean felices. Gómez Serrano, en el centro de Antequera. Gómez Serrano, en el centro de Antequera.